Soy una mujer de retos y sí soy ruda, ya me vieron, ¿eh? O sea, no estoy buena onda, pero, híjole, cuando me ponen a competir, me vuelvo loca. Desde que, perdón, tragué lobo porque a mí sí, Jessica me metió la cabeza, me bajó de pango, entonces me lo tragué y no estaba yo ahí. Sentía como que me bronca, aspiraba una cosa muy fea, así de... Y si no las tienes, pata lo que me pasó a mí, te dan cuello y te van a la fregada y te... Hola, ¿qué tal, amigos de Mundo Now? Mi nombre es Alonso Bañuelas. Y hoy estamos con una queridísima actriz y conducora mexicana que una palabra la define guerrera. Es una súper guerrera y eso lo demostró en los 50, donde lamentablemente se convirtió en una de las últimas eliminadas. Ya no me tardo más en presentar a la queridísima Juliana Peniche. ¿Cómo estás, Juliana? Hola, Alonso, muy contenta de estar aquí contigo. Feliz, feliz de esta entrevista. Oye, y digo guerrera porque realmente es a prueba en el lodo, no manches. O sea, sufrimos contigo, tragaste el lodo, o sea... Pero no soltaste, o sea, hasta el final. ¿Cómo te sentiste en esa prueba? ¿Fue lo más pesado del reality? Alonso, gracias. Gracias por definirme como una mujer guerrera. Soy una mujer de retos. Y sí soy ruda. Ya me vieron, ¿eh? O sea, estoy muy buena onda. Pero, híjole, cuando me ponen a competir, me vuelvo loca. O sea, bueno, eso sí, sin lastimar a los demás, ¿no? Fue con cuidado, pero con cuidado, porque entre Jessica Stone, que fue mi compañera con la que me tocó luchar en este juego, yo creo que sí fue de los más complicados en el aspecto de que me partí el alma para no salir sentenciada. Entonces, pues, me aventé con todo. O sea, ahora sí que yo me sentí luchadora, porque ahí les va. O sea, tenemos, para los que no saben, ¿no? Tenemos este reto en los 50. Se trataba de que llegáramos a tomar un palo, bueno, un tótem. No, que lo tomara, pues, ya quedaba librado de esta sentencia, ¿no? Para salir de la tienda. Entonces, fueron varias rondas. Yo pasé cuatro rondas. Entonces, la primera Ana me ganó, y en la segunda me tocó con Jessica. Pero lo que no sabes, Alonso, es que quedamos empatadas. Antes de lo que tú viste, hicimos otra ronda, Jessica y yo. Quedamos empatadas porque igual, o sea, ella arriba de mí, yo arriba de ella, peleando por el tótem. Ninguna de las dos nos soltamos hasta que Leo nos dijo, empate. Entonces, nos pusimos muy felices. Claro, todas ahogadas ahí. Nos pusimos muy felices porque dijimos, ah, ya, empate, ya pasamos, ¿no? No, empate, te repite. Entonces, lo que ustedes vieron en la televisión fue la repetición. O sea, bueno, la segunda lucha entre Jessica y yo. No, no inventes. O sea, está bien fuerte mi compañera, ¿eh? Qué barbaridad. Y yo también estoy fuerte. O sea, yo que no hago ejercicio, no sé de dónde me salieron las fuerzas, pero yo no quería soltar el malo. Y aparte, bueno, según también lo que platicó Jessica, fue que ni siquiera les dieron chance de descansar. O sea, porque fue inmediatamente la otra pelea. Pero eso sí, ella dijo que eres una tipaza. O sea, te definió como que no había tenido el gusto de conocerte antes y que eras una tipaza, que nunca le había tocado competir con alguien tan fuerte como tú. ¿Qué opinas de ella? No, ¿qué opino? No, bueno, a ver, es mutuo. O sea, a mí me cayó increíble. Jessica es súper linda. Lo poquito que conviví con ella, que pues creo que me tocó convivir más con ella porque nos agarramos ahí del chongo. Pero del chongo en la competencia, pues, ¿no? Porque eso sí yo sentía que me estaba ahorcando. Ella sentía que la estaba aplastando. Pues, claro, estábamos luchando por ganar este... ¿Qué opino de ella? Me cayó increíble. O sea, es bien linda. Lo platicamos. Igual, recién terminó la competencia. Fue de... Después de que, perdón, tragué lodo, porque a mí sí, Jessica me metió la cabeza debajo del pango. Entonces me lo tragué y me estaba yo ahí. Sentía como que me broncas. Miraba una cosa muy fea, así de... Hasta vomité. Ella también por allá fue también a echarse una guácara. Ya después de que pasó las emociones fuertes, obviamente nos acercamos para ver si estábamos bien. O sea, para preguntarnos y todo. Bastante empática. Me cayó muy bien. Es una tipaza también. Eso pienso de Jessica. Y también es una superguerrera. Y también te puedo decir que nunca pensé que fuera tan fuerte hasta que me la encontré de enfrente. ¿Sabes? O sea, no es que... No, no, no. No es que yo pensara que no lo era. Pero a lo que voy es que me sorprendió. Claro, la más fuerte. Sí te puedo decir yo también la más fuerte. Oye, Juliana, ya habías estado en otros programas. Bueno, digo, en las estrellas bailan hoy, en inseparables, en varios programas, en varios realities. Pero calificarías como este, los 50, como el más difícil, el más pesado. Habías dicho que no te sentías tan cobijada, que te faltó hacer a lo mejor un poco más de alianzas, amistades. A ver, los 50 es algo irreal. O sea, es una locura. Se me hace extraordinario el formato de este reality. ¿Qué te iba a decir? Más difícil, pues sí, yo creo que el más difícil que he hecho, tampoco llevo tantos inseparables. No, pues es poquito. Ahí estuve encerrada más de dos meses y me fue increíble, la verdad, a pesar del encierro y lo difícil que es estar lejos de tu familia, y el no tener contacto con el exterior, y no tener celular, y no saber de nada de nadie. En plena pandemia, fue hace dos años. Yo creo que eso fue lo más difícil, pero amo jugar. Entonces, mi inseparables era jugar, los 50 es jugar, es competir. Entonces, yo soy la mujer más feliz. O sea, a mí lo que me pongas a hacer, así me tenga que parar de cabeza en tacones, lo hago, porque ya me conozco, porque soy bien aventada, y pues me encantan los retos. Pero este reality de los 50, sin duda, yo creo que es el más difícil. O sea, difícil en el aspecto de que son 50 personas, ¿no? O sea, imagínate competir contra 49. O sea, las posibilidades de ganar se vuelven más difíciles a un reality donde son 13, 14 personas. ¿Estás de acuerdo? Sí. Me hubiera encantado convivir más con todos, porque, pues, el encierro no lo sentí tanto, porque, pues, nada más estuve la primera semana, ¿no? Nada más fue la primera semana y me fui a la segunda eliminación. Fíjate. No sé si que yo, que fuimos ahí las que nos paró, las que luchamos ahí como si fuéramos, este, sí. No boxeadoras, pero sí luchadoras. Yo le quité hacer una llave y no me estusco la cabeza dentro del lodo y las pompas de fuera. Este, pero, este... Ah, ¿qué se ve? En que nos fuimos las más luchonas en ese aspecto. Ah, pues, que me hubiera gustado jugar más. O sea, los juegos que nos tocó, unos estuvieron más difíciles, otros más sencillos, porque hay de todo. O sea, ahí puede competir quien sea. No se trata nada más de que estés fuerte y mamey. O sea, es porque los juegos son de estresa mental, de agilidad, de... ¿Cómo se llama? De... Sí, de... De fortaleza. Y también creo mucho en el factor suerte. Suerte en los juegos. Ya cuando quedas sentenciado, pues, sí, ya ahí se trata de que tengas amigos, de que tengas alianzas, porque si no las tienes, pasa lo que me pasó a mí. Te dan cuello. Y te vas a la fregada y te vas muy triste. ¿Y qué opinas, por ejemplo, de estos chicos reality que tienen un muchísimo colmillo, como Mane, El Potro, Dania, este... Estos chicos de Acapulco y Chor, pero... Y que con El Potro ya te había tocado convivir, pero esta vez fue diferente. ¿Qué opinas de ellos? Porque Mane también es buenísima en los reality, ¿no? No, pues, están cañones. A ver, ellos se dedican a esto. O sea, son chicos realities. Lo han hecho durante muchísimos años. Aparte, ellos ya son una familia. O sea, fíjate, justo con Mane estuve en Las Estrellas Bailan en Hoy, pero no nos tocó. Pues, como sabes, como cada quien con su pareja ensayando horas metidos ahí en los ensayos y en el foro, pero no teníamos como mucho que ver, ¿sabes? ¿Sí me entiendes? O sea, no era como toda la convivencia entre ella y yo. Otro sí conviví con él más, porque pues estuvimos viviendo bajo el mismo techo en Inseparables, pero pues cada quien iba con su expareja, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué te puedo decir? Dania había convivido con ella en algún viaje, Salvador Cervón igual, Lambda igual, que son divinos y me encantan y los quiero. Siento que los quiero, pero tampoco hay una amistad, ¿me entiendes? Ellos ya se la saben. A ver, ellos ya se la saben y se la saben muy bien. Y está padrísimo. O sea, qué buena onda. Pues a mí me hubiera encantado que me metieran con todos. Oye, con todos los actores con los que he convivido muchos años, ¿no? Porque entonces me sentiría pues muy, muy reforzada en esa parte de que si quedas sentenciado, pues no te vas a ir porque sabes que van a votar por ti. Pero mira, a mí no siquiera me dio tiempo de decirles, oigan, voten por mí, este, sálvenme. Así que, ¿no? Pues no, no. Y también creo que tampoco tampoco he estado en la situación en inseparables. Yo a nadie le dije vota por mí o yo voy a votar por ti. Era como cada quien lo pensaba. Había gente que sí lo hacía, yo no. Porque yo no, pues a lo mejor porque no he sabido jugar en ese aspecto así. Porque no me ha tocado estar en un reality así, ¿sabes? De vamos a hacer con plot y ahora, este, tú y yo y vamos a darle contra el otro equipo. No. O sea, no. Pero sí está marcado desde que yo entré estaba marcada mucho a la diferencia de que eran más los de realities que los actores. O sea, más personas. Ahora, y también, déjate que si eres actor o cantante, a mí no me importa. O sea, a mí me cayeron bien todos, ¿sabes? Y tengo muchas ganas también de seguir conociendo muchas personas fuera del show. Pero pues no me dio tiempo ni siquiera, oye, ni siquiera me dio tiempo de que vieran realmente mi esencia. Y es un placer hablar contigo y seguramente todos van a estar felices de poder conocer un poco más de ti. Y pues nada, que no se pierdan los 50. Muchísimas gracias. No se lo pierdan porque va a estar cada vez más bueno. Les mando besos.